¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Qué acciones tuvimos los sindicatos en relación a estos últimos 40 años? Obviamente que voy a hacer una breve síntesis. Me parece interesante, porque por eso le puse el título, ¿no? Pasado, presente y futuro de la formación docente, lucha, resistencia y cambios propositivos. Me parece interesante. Y el segundo eje que quiero tomar es, digo, frente a esta nueva reconfiguración de este Estado neoliberal en términos de compañeros de la sectea, podemos decir, de una restauración conservadora, cómo este Estado abre las puertas a la mercantilización de la adecuación y privatización y especialmente en la formación continua, para lo cual voy a dar algunas situaciones o casos testigos que tuvimos de lucha y en el cual batallamos fuertemente, de cinco situaciones puntuales, de tantas otras que fuimos planteando desde el 2015 hasta esta parte. Y por último, plantear algunos desafíos que tenemos en un futuro, ¿no? Tendiendo en cuenta el octubre. Bueno, en primer lugar, digo, me parece que es interesante poder analizar los sentidos que se otorgan al Estado y cómo ese Estado fue configurando la direccionalidad política, ¿no? De las políticas públicas en general y en particular en nuestro accionar. En la década del 90, podemos resumirla, hay muchos estudios sobre este tema, uno puede plantear un Estado mínimo, ¿no? Hay muchos estudios con respecto a esto y uno puede plantear, bueno, la transferencia, la privatización de las empresas públicas, la desregulación de los servicios sociales y en particular en el campo educativo la transferencia, ¿no es cierto?, de las responsabilidades nacionales a las jurisdicciones, a las instituciones y especialmente a los sujetos. Podemos decir que promediando, ¿no?, terminando el siglo XX y pasando, transitando rápidamente los avatares, ¿no?, del 2000. La verdad que como sindicato de base de la CETERA, estuvimos a la vanguardia de una lucha y una resistencia muy importante porque pasado los 2000 pudimos posicionarnos en incidir fuertemente en políticas públicas, podemos decir, no solamente como actores externos, periféricos, sino como partícipes en esa incidencia de política pública, al calor, ¿no?, para poder, podemos decir, llevar adelante todas las reivindicaciones de los derechos de los trabajadores y especialmente llevando adelante el derecho social a la educación, ¿no? La garantía del derecho a la educación, como podemos nombrar algunos para nosotros sitios históricos que tienen que ver con la Marcha Blanca, con la Carpa Blanca, el ayuno histórico de la Carpa Blanca, como la ley de financiamiento educativo, digo, la ley de educación nacional, la ley del fondo, este, en sentido docente, por nombrar algunas que me parecen muy significativas para poder plantear, este, y esto lo voy a decir de forma personal, para mí fueron los años dorados de la educación, ¿no?, en ese periodo, ¿no?, que teníamos un estado de bienestar, ¿no?, pasado esos 2000, en lo cual nos permitió incidencia de esa política pública. Y en el sistema formador en particular, podemos decir que hay cosas significativas en las cuales nosotros fuimos parte como organización sindical, tanto en la construcción, podemos decir, del Instituto Nacional de Formación Docente, con el Consejo Constitucional, nosotros pudimos participar allí, en las políticas de mejora del sistema formador inicial y formación continua, en las políticas socioeducativas, y también en todo lo que tenía que ver específicamente con el conectar igualdad, con diferentes dispositivos y políticas, podríamos decir, públicas para los estudiantes, como becas, ¿no?, becas Progresar, Bicentenario, y otras, ¿no?, muy importantes para el sostenimiento de las trayectorias educativas. También podemos decir la posibilidad de tener una carrera de formación docente de cuatro años, la modificación de los diseños curriculares, de la formación docente inicial, que me parece que constituyen un piso de derechos muy alto y un proceso que empezó y que se interrumpió nuevamente por el retorno de un nuevo neoliberalismo, decíamos hoy, ya no un Estado mínimo, sino un Estado que abre lisa y llanamente las puertas, ¿no es cierto?, se configura como una plataforma, ¿no?, de los negocios, de las empresas, que está conducido ya, podemos decir, no por políticos, sino por gerentes, por CEOs, que podemos nombrar como el Estado, que ya me han propiamente dicho, que conducen la educación en particular, y sobre todo, abriendo los caminos a esta mercantilización y privatización. Yo aquí me quiero referir particularmente, pusimos, escribí como un título, ¿no?, yo pensaba cómo aparece, yo decía el segundo eje, ¿no?, cómo aparece, se abre la puerta a esa mercantilización y privatización para ir pensando las luchas y la resistencia que decían hoy los compañeros. Una de las cuestiones importantes que yo pensaba era de Davos a Zorraquí. En la provincia de Buenos Aires, sí, le pusimos ese nombre, en Zuteba, en Zuteba los compañeros vienen produciendo en la Secretaría de Educación y Cultura muchos materiales, y bueno, también hemos pedido acá a los compañeros, y me pareció interesante porque de esa primera, se acuerdan ustedes, viaje de Macri a Davos, ¿sí?, donde ya se empiezan a establecer convenios a nivel nacional, por ejemplo, podemos decir, con la Fundación Barque, que es una empresa que se dedica a orientar maestros, y nuevamente en el 2018, no en el 2016, en el 2018, un convenio que firma la misma empresa, a modo de ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, un convenio que se firma con la Dirección de Grandes Escuelas, para capacitar a los docentes en liderazgo educativo, ¿a quiénes? A la conducción de los directores, ¿no?, la conducción institucional de las instituciones educativas, con cifras viscerales, podemos decir, millonarias, dólares, estos mil millones de dólares, ¿no?, que se pagaron y que se están pagando, ¿no?, para formar a tan solo 1.600 docentes en la provincia de Buenos Aires. Entonces, son algunos datos importantes de esta privatización, y quiero agregarle rápidamente un tercer elemento que tiene que ver con la llegada de Victoria Zorraquín, ¿sí?, a la provincia de Buenos Aires, nombrada por María Eugenia Vidal, en el 2019, que la primera acción que hace esta señora, que depende de una ONG, ¿no?, ahí tenemos una incompatibilidad funcional porque ella se dedica a capacitar docentes, toma la responsabilidad de que era planteada por la formación continua, ¿no?, ¿cierto?, toma la decisión de despedir a 36 capacitadores técnicos del nivel central que históricamente y tradicionalmente formaban a los docentes en toda la provincia de Buenos Aires. Yo quiero acá plantear, la verdad que como sindicato estoy orgullosa del trabajo que venimos haciendo en el marco de la salida y en particular del SUTEBA, porque pudimos anticipar, pudimos comunicar muchas veces rápidamente estas situaciones a las comunidades para mostrar los sentidos de estas políticas que muchas veces no se daban en forma explícita, de manera mentirosa, pudimos alertar y movilizar a los compañeros, a las comunidades en unidad con estudiantes y sindicatos y profesores de los institutos. Y digo, y voy a dar algunos ejemplos. Yo tomé cinco ejemplos que me parecen paradigmáticos. Uno, me parece que tiene que ver cómo nosotros le pudimos frenar la avanzada de la mercantilización y la privatización, específicamente con todo el debate que dimos en cada uno de los 224 institutos de la provincia de Buenos Aires, dando el debate acerca de la ley, de la ley de Aguilar, el plan maestro. ¿Recuerdan? ¿Sí? Ley de Aguilar. Nosotros dimos una batalla cultural muy fuerte en cada uno de los institutos y con las comunidades conjuntamente. Y la primera que hicimos fue inaugurar, lo hicimos con UTE. Con UTE. No me voy a olvidar de eso. Y después, a partir de esa reunión interjurisdiccional, pudimos después, cada uno en su jurisdicción, seguir batallando. Ese es un ejemplo paradigmático sabiendo que estas leyes que se querían imponer, sobre todo, intentaban, ¿qué cosa? Desestructurar el sistema formador, ¿no? Entonces, no solamente desestructurarlo, sino también implicaban características no operativas, falta de financiamiento y también seguimos muy fuertes en meritocráticos, que no justamente no garantizaban ese derecho a la social en el cual nosotros habíamos construido ese piso y el derecho a la educación superior. El segundo, me parece, cuestión paradigmático de la lucha del SUTEBA, tiene que ver, la lucha muy fuerte que vimos, por ejemplo, con la inscripción, la inscripción online, ¿no? Nosotros fuimos los primeros en alertar a las comunidades educativas de estos mecanismos. ¿Por qué? Porque cambiaban las claves, cambiaban las condiciones. Logramos que la inscripción se amplíe, ¿sí? Es una lecha muy fuerte. Y eso lo pudimos hacer con algo importante que lo hicimos en el marco del Frente Gremiano. Otra de las cosas que estuvimos planteando también muy fuerte de pelea es en unidad con los estudiantes, con el boleto estudiantil, pudimos visibilizar provincialmente, sabiendo que en esta etapa es un limitante muy importante económico justamente el boleto estudiantil. Y actualmente estamos articulando con otros actores. Y por, digo, que este poquito me falta, digo, me parece que una cuestión muy importante también que en este sentido que quería hablar de la formación continua, obviamente que desde la lectura política gremial que estamos observando, que justamente toda la formación continua tiene que ver, que seguramente han leído y han escuchado las publicaciones que hacemos en el marco de la CETEA, de UTE, tienen que ver con, podemos, pseudo capacitaciones que tienen que ver con la neurociencia, la inteligencia emocional, donde ese sujeto hiperindividual, individual, por fuera del contexto material de vida, etcétera, etcétera. Y me parece que en esta etapa, nuevamente, voy a plantear, en esta idea de este Estado, ¿no es cierto?, que estaba gobernado por CEOs y gerentes, también hay una cuestión en este momento que, por lo que tal, no estamos dormidos, estamos en alerta de organización, que hay un conflicto abierto muy fuerte, que tiene que ver con los procesos de acreditación. Nuestra hipótesis de trabajo como su tema es que, tanto la evaluación, ¿no?, del operativo enseñar, como la auto-evaluación institucional de los institutos, como la resolución de acreditación y evaluación de los institutos, forman parte de un mismo proceso, que no tienen otra meta que denostar, desestructurar, vaciar, ajustar, estigmatizar, ¿no?, y dañar a nuestro sistema formador. Me parece que acá, nosotros estamos en alerta de organización con este tema, lo estamos siguiendo muy de cerca, estamos trabajando en el marco de la setera, pronto va a salir una carta de exhortación a todos los ministros de las provincias y también vamos a hacer acciones en todas las jurisdicciones para poner en alerta esta situación. Y decirles, bueno, que este conflicto está abierto, que estamos muy de cerca, y el último, me parece, conflicto de reciente data, quiero nombrar, que tiene que ver que el mismo día, la noche anterior a la sanción de la ley de UNICAMA, con una política centralizada, porque con nosotros no pueden hacer esto porque tenemos una extensión territorial mucho más grande, en el mismo día, la gobernadora Vidal, ¿no?, y Sánchez Cine, estaba informando por regiones educativas el cierre de carreras y comisiones en toda la provincia. Nosotros fuimos los primeros en anticipar esa información, 11 y media de la noche, no me voy a olvidar nunca, y avisamos rápidamente, ¿por qué? ¿qué pasaba? La información llegaba de forma aislada, un instituto no se enteraba lo que le pasaba al otro. Nosotros rápidamente juntamos la información, hicimos un comunicado muy fuerte que permitió que las comunidades, los CAI, las asambleas, pudiéramos cortar CAI, hicimos de todo, nos movilizamos, y logramos una gran movilización en unidad, estudiantes sin casos, profesores, el 28 de noviembre, no me olvidé de esa fecha, porque es el día de mi cumpleaños, es una fecha para mí muy, ese día festejamos, hubo dos marchas, y logramos torcerle el brazo a María Eugenia Vidal, al Ministro de Educación, porque recuperamos todas las carreras y comisiones en la lucha por esta comunidad. Lo quiero decir porque, digo, esto no significa, vuelvo a repetir, que estamos dormidos, estamos en alerta y movilización, porque tenemos pendiente esto que está en marcha, ¿no?, que es la acreditación. ¿Qué significa la acreditación? Y voy redondeando para llegar al final, tiene que ver, un instituto podrá estar acreditado o no, ¿para qué? Para emitir títulos, títulos con validez nacional, o podrá estar habilitado o no para recibir presupuesto para seguir una formación. Eso significa sencillamente, hablando cortito, digo, la acreditación y evaluación de la formación docente. Y para finalizar, creo, como dijeron acá mis compañeras, que antecedieron, creo que es clave. No es lo mismo tener un gobierno que piense en formar recursos humanos, ¿no?, y formar para el mercado laboral, que un gobierno que piense en una educación emancipadora. No es lo mismo, por eso es clave poder seguir profundizando todo lo que quedó pendiente en ese piso de derechos, ¿no?, en el sistema de formación, y hablo de la universidad y los institutos de formación docente. Digo, es necesario y es clave en octubre, es clave para seguir profundizando este debate y seguir pensando que necesitamos una jornada laboral diferente, necesitamos regular que el ingreso de la docencia, que improvisa de Buenos Aires, necesitamos una nueva ley de financiamiento, necesitamos que integralmente una política que generatice la formación docente. Así que, bueno, decirles que no vamos a bajar los brazos, que estamos en unidad y seguramente seguiremos organizados dando estas charlas como hoy están aquí, que nos permite conocer, porque cuando uno se informa puede intervenir, organizarse, luchar, soñar y resistir. Así que muchas gracias a todos. Gracias.